Planificación Unificamos un recorrido por pueblos no registrados por Google Street View. Una hoja de ruta incierta resultante del andar por la provincia de Santa Fe. La residencia móvil, como acto performático, donde lo vivencial es lo más importante en función al nomadismo y la relación con el territorio como elementos fundamentales. Abordamos el arte contemporáneo como una construcción sensible de acciones simbólicas y como un espacio de resistencia colectiva barra colaborativa. Las premisas iniciales definen las reglas del juego, los escenarios de la visita constituyen el campo de acción concreto. Los poblados deben estar por fuera del sistema que propone la red virtual, ninguno de ellos conocidos con anterioridad por ninguno de nosotres. Una vez definido ciertos lineamientos generales, donde se contempla el tiempo de duración, el dinero necesario, el equipo de trabajo y algunos otros detalles es hora de subirse a un automóvil y empezar a andar, elegir un recorrido flexible, que puede variar en el mientras tanto. Las tareas son de búsqueda y hallazgo, escenarios reales donde podamos proyectar diapositivas recuperadas de autores que desconocemos. El proyecto pretende concretar la experiencia real de viajar puntes, habitar y contemplar lugares antagónicos a nuestra cotidianidad para sensibilizarnos. Una vez digitalizada la experiencia de cada acción en los escenarios ofrecidos por cada poblado, la propuesta pretende dejar un nuevo registro virtual a través de la plataforma Google Street View. Construyendo un nuevo mapa, un mapa resultante de la experiencia realizada, un mapa que utiliza el sistema como espacio expositivo. Apostamos a la formación desde lo experimental, aventurarnos ilimitadamente en el ver qué pasa cuando todo un grupo participa en decisiones y procesos comunitarios, siempre desde, y hacia las corporalidades. ¡Suscríbete al canal!